y las empresas que se vayan incorporando van a tener disponible esta grabación. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinario sobre oportunidades para el sector TIC en Dinamarca y Finlandia. Soy César Mateos y soy jefe del Departamento de Desarrollo de Mercado en Europa. Como sabéis, Extenda es una empresa pública que depende de la Consejería de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, donde apoyamos el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas. Hoy nos gustaría presentaros las oportunidades que ofrecen los mercados de Dinamarca y Finlandia a vuestro sector. Dinamarca es uno de los países con mayor inclusión digital, alcance de fibra óptica y número de compras de dispositivos móviles por habitante. Finlandia está considerada el segundo país más innovador del mundo, gracias a su desarrollo financiado por su gobierno y a sus competencias TIC de clase mundial. Y además es el estado más digitalizado de la Unión Europea. Ambos estados están entre los primeros del mundo, con índices de población activa dedicada a empleos relacionados con las TIC. El mayor porcentaje de población de entre 16 y 74 años con nociones digitales básicas se encuentran, de hecho, en Finlandia. El webinario lo iniciará Rubén de Pedro, nuestro director de la Antena de Extenda en Suecia, que nos ofrecerá una introducción general sobre Dinamarca y Finlandia y las relaciones comerciales con estos países. Y posteriormente, José María Rodríguez, socia de la Antena de Extenda en Suecia, nos hablará específicamente de las oportunidades para el sector TIC andaluz en estos mercados, así como de las posibles ventajas competitivas con las que contamos. Deciros y recordaros que hasta el 22 de mayo de este mes presente, estará abierta la convocatoria de participación en la misión directa TIC Dinamarca y Finlandia, que tendrá lugar del 19 al 22 de septiembre del año en curso. Esperamos que este webinario, además, os anime a participar en esta actividad. Como os he dicho antes, esta jornada se van a grabar y estará a disposición de todos en la zona de Extenda TV, de la web Extenda www.extenda.e. Y sin más, pues cedo la palabra a Rubén de Pedro. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que el webinario sea de vuestro interés. Muchas gracias. Rubén, cuando quieras. Muchas gracias, César, por tu introducción. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es un placer contar una vez más con un público asistente tan experto y relevante sectorialmente en Andalucía. Como sabéis, y como bien ha comentado César, somos la antena de Extenda en países nórdicos, que se inauguró recientemente, hace poco más de un mes, pero que está ya en pleno funcionamiento y que, debo decir, ha tenido un trabajo desbordante en este breve periodo. Estamos seguros de que mantendrá el ritmo para mejorar lo más amplio y velozmente posible el posicionamiento de las empresas andaluzas en estos mercados tan atractivos. Tras nuestra presentación inicial del mes pasado, hoy vamos a tratar un sector fundamental en dos países clave, como son Finlandia y Dinamarca, que, como veremos en la exposición de mi socio José María, se sitúan respectivamente en la primera y segunda posición de parámetros fundamentales, como es la competencia digital de sus habitantes. Sus gobiernos y sus empresas han formado alianzas con una visión de avance muy clara en el impulso de las nuevas tecnologías en boga, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la ciberseguridad o la computación en nube. Siempre en el marco de la sostenibilidad y la neutralidad de carbono que caracteriza a estos países, con una conciencia clarísima respecto a la importancia de dejar un mundo mejor a nuestros descendientes. Por favor, sentíos libres de interrumpir y de hacer las preguntas que consideréis necesarias durante la presentación, que va a estar cargada de datos e información relevante y, como siempre, estaremos a vuestra disposición tras la charla para responder a cualquier duda que os pueda suscitar. Como también sabéis, ya ha comentado César, planeamos una misión comercial del sector TIC en septiembre con Extenda, a la que esperamos os apuntéis, porque va a venir cargada de reuniones muy atractivas con actores clave del sector en estos países. Y va a ser, además, el primer evento de Extenda vinculado a las tecnologías de la información en países nórdicos. Sin más, os dejo con José María y os deseo que extraigáis el máximo provecho de esta jornada. Buenos días. Gracias, en primer lugar, a todos los asistentes por vuestro interés. A César, por supuesto, y a mi socio Rubén por esta introducción breve. Bueno, pues en esta presentación, al igual que en la del mes pasado, hablamos de forma genérica de los cuatro países nórdicos y de sus características y oportunidades en todos los sectores de la economía. En esta ocasión nos vamos a centrar en el sector TIC, que es un sector clave fundamental. Estos países están a la vanguardia, son la punta de lanza del mundo para las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Y por eso es clave tanto nuestros comentarios sobre el sector, de los que podréis obtener información bastante valiosa, como la misión que vamos a preparar en septiembre para impulsar la presencia de las empresas andaluzas en este sector y en estos países, que está un poco rezagada, pero por su potencial puede alcanzar posiciones mucho más atractivas. En primer lugar, haré una breve introducción. Es un poco abundar, o bueno, volver de forma un poco más breve sobre lo comentado de forma más extensa en la presentación anterior, para poner una introducción y situaros en posición sobre otros países a aquellos que no asistieseis a la presentación anterior. Y luego ya nos centraremos en el sector TIC, propiamente dicho, en Dinamarca y Finlandia, que son dos países no elegidos casualmente, sino que dentro de los países nórdicos, los cuatro, son los más atractivos de forma genérica para el sector TIC. Si es verdad que hay determinados subsectores, como el de las Smart Cities, por ejemplo, en las que Suecia está un paso quizá por delante, pero en el sector TIC, estos dos países son los más atractivos en nórdicos, razón por la que los hemos elegido para esta misión. En primer lugar, haré una introducción al sector. Hablaré luego de las especificidades que tienen tanto Dinamarca como Finlandia por separado en el sector TIC. Las formas de acceso, tanto en el canal minorista, como a través de proyectos público-privados y más extensos. Las ventajas competitivas que tiene Andalucía, que ya evidentemente las conocéis seguramente mejor que nosotros, pero para ponerlo en situación respecto a algún apunte que quizá no conozcáis. Luego, datos de exportaciones sectoriales por grupos de producto para ver de qué forma se desempeña el sector desde Andalucía hacia países nórdicos. Y luego, finalmente, oportunidades en distintos subsectores que hemos destacado y que creemos son bastante interesantes en el marco de este sector y de este área geográfica. Bueno, en primer lugar, brevemente presentaré los mercados. Los países nórdicos están compuestos por casi 30 millones de habitantes. Es en torno a tres quintas partes, bueno, entre dos y tres quintas partes de la población de España. Los países de Dinamarca y Finlandia son países medianos. Tienen la mitad de aproximadamente la población de Suecia, que es el país nórdico más grande. Y en cuanto a su PIB per cápita, pues, tanto Dinamarca como Finlandia están por encima, obviamente, de la media de la Unión Europea. En el caso danés, un 78% por encima. Tiene el PIB per cápita número 10 de la clasificación mundial. Y Finlandia está un 52% por encima, con el número 22 a escala mundial. España, para ponernos en situación, en paridad de poder adquisitivo, es un 18% superior a la media del PIB de la Unión Europea. Y, además, ostenta la posición número 39, algo por debajo de estos países nórdicos. Se caracterizan por un tejido empresarial con apoyo institucional, en el que hay un maridaje muy extenso entre tanto el sector público como el privado y el mundo académico, por un lado, que configuran un engranaje muy atractivo para el desarrollo empresarial. Son países muy centrados en la innovación y en la competitividad, razón por la que el sector TIC es tan atractivo, porque está a la cabeza de la innovación en muchos aspectos. Y, además, destacan por su bajísima corrupción. El índice de corrupción global y de percepción de corrupción están entre los países más limpios del mundo. Y, además, es también una de las razones por las que el sector público recibe tanta confianza y a los impuestos, aunque sean relativamente altos, son bien invertidos. En cuanto al índice de desarrollo humano que elabora la Organización de Naciones Unidas, Dinamarca está en el puesto sexto y Finlandia en el puesto undécimo, en el top 15 ambos países dentro de esta clasificación. El promedio de intervención estatal no es tan elevado como podría pensarse. Es solo dos puntos por encima de la media de la eurozona. Y, bueno, pues el crecimiento o la magnitud del Estado se compensa por la llamada flexiseguridad que afecta sobre todo al mundo laboral. Dinamarca, por ejemplo, destaca por ser flexsegura, según un modelo surgido en los Países Bajos en los años 80, que consiste en juntar la relativa facilidad para despedir con cierto tiempo de preaviso con un gran soporte social que permite que los trabajadores que pierden un empleo rápidamente se incorporen a otro en su sector o en uno distinto gracias a las buenas plataformas de formación que impulsan la reeducación empresarial y ayudan a muchos desempleados a localizar un nuevo camino basado en la formación o en su propio sector o en otros. Luego, pues las divisas de los países que nos ocupan son la corona en Dinamarca. 7,45 coronas equivalen a un euro actualmente de forma aproximada. Y en Finlandia, pues es el único país nórdico en el que está funcionamiento el euro. En cuanto a las exportaciones españolas, vemos que el país que más exportaciones de España recibe es Suecia, como corresponde a su tamaño, pero inmediatamente después encontramos Dinamarca, que pese a tener un poco más de la población de Suecia, tiene también una comportación de las exportaciones relativamente superior y además es, como vemos, muy creciente de forma consistente desde el año 2014. En cuanto a Finlandia, que es una economía algo más pequeña, es como dos tercios de la economía danesa, pues las exportaciones son evidentemente más pequeñas, pero tienen también una tendencia creciente, lo que augura un buen pronóstico en la relación comercial. En cuanto a lo que exportamos como país a los nórdicos, pues en primer lugar metemos vehículos, luego máquinas, son exportaciones sobre todo de tipo industrial, manufacturas de hierro y acero. Y bueno, ya en sexto lugar vemos las legumbres y hortalizas, en las que Andalucía tiene más peso que el conjunto nacional, ya que son sus primeras exportaciones. A los países nórdicos, seguidas de la fundición, minerales y luego ya frutas, frutos secos, son exportaciones de tipo más agroalimentario que industrial, en contraste con lo que se ve en el resto del país. Por eso quizá la posición de Andalucía en exportaciones nórdicos es relativamente inferior a la que le correspondería, si fuera equivalente a la que tiene el conjunto del país, porque es la cuarta economía o comunidad autónoma, después de Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, con lo cual tenemos todavía cosas que hacer y si impulsamos el sector industrial y tecnológico, seguramente Andalucía pueda escalar puestos. Aunque las exportaciones tienen muy buen desarrollo, porque vemos que han crecido más que el conjunto de las exportaciones nacionales, un 18%, versus el 16% de las exportaciones españolas. Y en cuanto a la balanza comercial, pues la buena noticia es que en el año 2022, por primera vez en bastante tiempo, por lo menos desde el año 2016, vemos que se superan las exportaciones de España a nórdicos, son superiores a las que recibimos de países nórdicos, pese al incremento de las importaciones de productos asociados al sector energético, sobre todo procedentes de Noruega, lo que quiere decir que las exportaciones se han comportado francamente bien y tienen una tendencia muy, muy positiva. En cuanto a Andalucía, ya he causado la positividad, esa balanza comercial en el año 2018 y se ha mantenido positiva desde ese año hasta 2022 con un buen margen todavía de positividad. Lo que más importamos, evidentemente, son combustibles en el año 2022, sobre todo procedentes de Noruega, seguidos de pescados, crustáceos y moluscos, también desde ahí, desde Noruega, y luego productos químicos, ya que está más repartido de los cuatro nórdicos. Y ya después de esta breve introducción, pasamos a lo que nos ocupa hoy, que es el sector TIC, concretamente en Dinamarca y en Finlandia. El sector TIC, bueno, como sabéis, fue uno de los menos perjudicados por la pandemia porque impulsó en gran medida el teletrabajo que nos ha permitido, en fin, mantener presentaciones tan interesantes como esta sin tener que desplazarnos a ningún sitio. Y además también ha fomentado los pedidos a domicilio, lo que ha creado un gran impulso al sector de comercio electrónico, que se ha visto muy favorecido también en nórdicos, como veremos en las diapositivas de oportunidades. Finlandia, como comentaba César, es el segundo país más innovador del mundo. Y además, bueno, lo es en gran parte por la fuerte presencia del gobierno en la inversión de investigación y desarrollo. Y luego, bueno, pues también, tanto en el sector público como en el sector privado, Finlandia destaca por sus competencias en el sector, que son de clase mundial. Y además es el estado más digitalizado de la Unión Europea. Y es el que está marcando un poco el camino para ese proceso de digitalización que tanto preocupa a la Unión y en el que tanto se está trabajando para lograr una digitalización lo más profunda y extensa posible. Es además el líder en volumen de empleo stick en toda la Unión Europea, con un 8%. Y además es el Maya. Tiene el mayor porcentaje de noción digital de la población. Quiere decir que la población está formada en el sector digital. El 79% de los finlandeses tiene competencias digitales básicas. Es lo que convierte en el primer país del mundo en este sentido, seguidos solo de Dinamarca. Quiere decir que ambos países están a la cabeza de las nociones digitales. Y bueno, en fin, si queremos trabajar en estos países desde dentro, como operadores, por ejemplo, o como prestadores de servicios de software, en S.A.S. o otro tipo de servicios, necesitamos en primer lugar obtener una licencia o realizar la llamada notificación en los ministerios de transporte respectivos, que son los que llevan las competencias digitales en el mundo empresarial. En cuanto a los sectores más importantes, en Dinamarca, la principal empresa del sector es Netcompany, que es una consultoría TIC. Desarrolla además programas, soluciones en nube, transformación digital, seguido de Sidecore y Syncorp, que son también empresas en tecnología de consultoría y desarrollo. Finlandia, la primera empresa del sector, es mucho más conocida. Evidentemente es Nokia, que ya, bueno, los móviles y ahora está más centrada en el mundo de los operadores de telecomunicaciones. Y luego, a gran distancia, tenemos H&D Global y luego, pues, Elisa, Tieto Tellie, que es una empresa sueca, pero tiene también presencia en Finlandia con una gran sucursal o filial. Y luego, pues, Supercell y Euros. Los riesgos del sector, en términos generales, son, por supuesto, la persistencia de la inflación, que todavía va a ser alta este año, sobre todo la subyacente, y además, pues, el endurecimiento de la política monetaria que va a contraer la suma monetaria en circulación y que puede causar problemas tanto en consumo como en inversión, por la falta de liquidez y por el incremento del peso de las deudas de las empresas que están endeudadas, que son la mayoría, evidentemente. La evolución de la guerra, evidentemente, marca también un problema a corto y medio plazo, porque, entre otras cosas, Ucrania es el mayor productor de neón del mundo y es un material que se usa para el tratamiento de silicio de los chips y eso puede también lastrar la economía tecnológica. En cuanto a Taiwán, pues, bueno, no me parece que sea un problema que vaya a emerger en los próximos meses o incluso años, pero, bueno, como nunca se sabe y su peso en el mercado de semiconductores es grandísimo, con lo que puede también causar disrupciones en caso de que se produzca una crisis impulsada por China o por el entorno. Y luego, bueno, pues, también un problema muy importante a destacar es que tanto Dinamarca como Finlandia tienen una escasez muy fuerte de especialistas del sector. Les hace falta en los próximos años hasta 2025, en solo dos años, tienen que conseguir absorber 10.000 ingenieros y 5.000 graduados en ciencias, junto con, además, desarrolladores, programadores y gerentes de proyecto. no pueden cubrir no pueden cubrir esa demanda con el capital humano de su propio país, con lo cual, eso también genera oportunidades para las empresas que ofrecen soluciones de externalización, como pueden ser las andaluzas, para cubrir esta escasez de personal. Luego, pasamos ya a Dinamarca, de forma específica. El sector TIC es el sector que más crece dentro del conjunto del sector servicios. Hoy supone el 15% del total del sector servicios. 30.000 millones de euros al año. Es un sector fuerte en capital y lo es, sobre todo, entre otras cosas, por estar muy vinculado al eje del transporte y la logística, en el que Dinamarca es un país que destaca, es el principal país en el sector logístico de todos los países nórdicos, en cuanto al volumen de transporte y a desarrollo del sector logístico y eso está muy vinculado con el sector TIC del propio país que penetra en el sector logístico con soluciones de digitalización, de automatización, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera los sectores se retroalimentan tanto el TIC como el logístico. Además, Dinamarca tiene un plan hasta el año 2025 de 134 millones de euros para impulsar el crecimiento digital. Hay 38 iniciativas y el plan está, por supuesto, abierto a empresas extranjeras, en particular de la Unión Europea y, bueno, pues es un programa que pertenece impulsar la innovación, las soluciones digitales, la mejora de la digitalización de las pymes, la formación de los, tanto del sector privado como del sector público, una regulación más ágil para permitir mayor flexibilidad en la creación de empresas, de startups y la colaboración también con entidades extranjeras y la ciberseguridad que es también un sector de oportunidad como veremos en las diapositivas al efecto. Un actor clave es la Agencia para el Gobierno Digital. Aquí, bueno, todas las, lo que aparece en azul está enlazado con hipervínculos de tal manera que cuando recibáis la presentación podréis ver las páginas web de los organismos que hemos destacado en los distintos sectores, entre otros este, la Agencia para el Gobierno Digital, que está muy vinculada a este plano y que además determina y desarrolla las directrices que le ocupan. Y, bueno, pues además Dinamarca es el país con la mejor calidad de vida digital del mundo según VPN que además mide elementos como la desequibilidad, la calidad de la red, la infraestructura, la seguridad y el gobierno. Dentro de estos elementos Dinamarca destaca como el mejor posicionado. Dinamarca además tiene la mayor cantidad de sectores de Internet de las Cosas per cápita en el mundo y es el líder en desarrollo del gobierno electrónico. Tiene también instalaciones grandes para probar drones, para probar robots que se aplican al sector de la salud, de la agricultura o de la producción industrial y es líder en clasificación de administración electrónica de la Organización de Naciones Unidas. El sector público además es el que más consume servicios TIC y supone ahora un 25-30% del gasto total con lo cual a la hora de abordar este país hay que tener en cuenta la importancia del Estado para introducirse en diversos proyectos. El clean tech es un sector emergente en Dinamarca supone un 24% de las patentes esto está enlazado con la preocupación de Dinamarca en particular y de los nórdicos en general por alcanzar economías más sostenibles y más limpias y esto en concreto es una iniciativa que intenta producir las emisiones vinculadas al sector de las TIC. Y bueno, por último pues tenemos MADE que es una asociación interesante en Dinamarca porque funde empresas, fundaciones y asociaciones y organismos de investigación para impulsar el I+.D y la educación en el país en las nuevas tecnologías. En lo que respecta a Finlandia el sector TIC emplea a 77.000 personas y tiene en torno a la mitad de la facturación de lo que vemos en Dinamarca. Quizá porque no está tan fagocitado por otros sectores no hay tantas sinergias como en el caso danés pero sí es verdad que está un poco por encima en cuanto al refinamiento técnico y a la vanguardia del sector. Por eso a Finlandia se le considera de forma informal el laboratorio de pruebas de telecomunicaciones del mundo. Antes de lanzar muchos productos innovadores se pasa por Finlandia para testarlos y ver si pueden tener o no éxito en mercados un poco menos avanzados en este sector. Es el segundo país en el índice de economía y sociedad digital de la Unión Europea que mide el desempeño digital y además destaca por su excelencia en servicios públicos digitales y en la integración de las tecnologías en la economía gracias a la colaboración público-privada que está en común en países anórdicos y que también funciona y que está en la raíz de su éxito económico. Hay además incentivos regulatorios se financia la investigación básica y se le aplican deducciones de impuestos y otro tipo de ventajas para favorecer el desarrollo del sector. El organismo clave en Finlandia es Traficom que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y regula a los operadores de telecomunicaciones. Fija además la estrategia de infraestructura digital y tiene un objetivo que es convertir a Finlandia en el líder mundial en redes de comunicaciones para el año 2025. Finlandia es muy avanzado en redes 4G, ya cubre el 99% del país y también el 5G donde es líder porque el 70% de la superficie de Finlandia está cubierta con cobertura 5G. Hay 154 redes de banda ancha por cada 100 habitantes lo que quiere decir que hay un 54% más de bandas anchas que de personas y además el 97% de la población tiene acceso a internet incluso en las zonas remotas y despobladas hay acceso a la red. Nosotros en España estamos bastante rezagados todavía en ese sentido en cuanto a áreas remotas si comparamos nuestra infraestructura con la finlandesa. Luego, bueno, pues en cuanto a la big data está muy extendida el 19% de las empresas finlandesas la utilizan de todos los sectores y luego pues la nube es utilizada por el 75% de las empresas el 75%. Hay además medidas tanto públicas como privadas para adaptar la 5G a las empresas y al Estado la automatización y la inteligencia artificial de tal manera que se puedan utilizar de la forma más horizontal y extensa posible. Los polos de crecimiento son en la capital y en las áreas circundantes que son Expo, Banta y Kaunianyan que luego tenemos Gaulu en el norte que es también un polo de nuevas tecnologías que alberga iniciativas muy interesantes. También centros de datos y demás gracias a que la refrigeración no es tan necesaria en un clima en un clima extremo. Mucho más frío que los del sur de Europa. Y luego, bueno, pues hay cambios se aplicaron cambios en la Ley de Servicios de Comunicaciones Electrónicas en el año 2021 para flexibilizar el sector y mejorar la posición de consumidores y además optimizar la disponibilidad de servicios de comunicaciones. En cuanto a las formas de acceso, en primer lugar los canales de distribución del sector minorista tenemos que están divididos en cuatro principales sectores. Los revendedores que vendrían a ser los distribuidores de cualquier otro sector que llevan a cabo la distribución de productos tanto de software como de otro tipo de hardware y demás es el 32%. Seguido de las empresas de servicios con un 38% de cuota los editores de software con un 20% y los fabricantes que ocupan el 6% de cuota del canal minorista. Los autores principales del sector evidentemente son los operadores de telecomunicaciones las multinacionales los proveedores de hardware y los integradores de sistemas que son los tenemos en gran medida localizados y que son los socios más interesantes para las empresas andaluzas que quieran entrar en este sector. Evidentemente para entrar en un sector muy maduro como es el nórdico en particular el finlandés y el danés suele haber que aportar innovaciones relevantes porque con soluciones que ya existen es bastante difícil introducirse en el mercado salvo que tengamos cierta ventaja competitiva normalmente se accede por la innovación y bueno pues como comentaba las colaboraciones público-privadas son muy extensas y son interesantes en particular en el sector de las smart cities y de la smart mobility hay diversas iniciativas al efecto como puede ser la Helsinki Smart City que bueno pues incorpora actores tanto urbanos como rurales para investigar diversos aspectos del ambiente de la ciudad inteligente y la innovación y el impacto también en medioambiental luego la Helsinki Business Hub es también bastante interesante en cuanto que ayuda a empresas extranjeras a encontrar posibilidades es una buena cadena de acceso y bueno es un ambiente con plataformas piloto centrada en la expansión global colabora con las universidades y los investigadores y además opción de financiación pública con lo cual es una plataforma muy atractiva para introducirse en el sector y desarrollarse y en cuanto a Dinamarca tenemos la Copenhagen Solutions Lab que bueno pues apoya el desarrollo del capital a través de pruebas y soluciones inteligentes basadas en datos el último canal de acceso serían por supuesto las licitaciones públicas con el portal TED de licitaciones electrónicas de la Unión Europea donde aparecen las licitaciones clave por países podemos filtrar y ver las que las que ocupan a Dinamarca y Finlandia y luego también los ministerios de transporte y comunicaciones de ambos países que también son en GAPOEM licitar para para asignar proyectos los que pueden participar empresas en empresas extranjeras y bueno este es un listado que hemos elaborado con las principales ferias una vez recibáis la presentación podéis acceder a los distintos enlaces con las ferias que hemos destacado en tanto en el sector puramente tecnológico como como en la ciberseguridad donde hay dos ferias importantes tanto en Helsinki como en Copenhague que son Cyber Security Nordic que seguramente será el evento más importante en el sector en nórdicos y luego eCrime en Cyber Security Nordic que tienen lugar en Copenhague y bueno pues también tenemos FinTech por ejemplo o ya ferias más orientadas al sector industrial como Hightech en Industria en Gernic en Dinamarca en cuanto a Andalucía bueno esto lo conocéis evidentemente mejor que nosotros pero bueno una breve introducción a lo que supone el sector por si hay algo que desconocieseis el sector en Andalucía ha sufrido un bueno ha experimentado se ha beneficiado de una profunda transformación se ha convertido en algo completamente distinto de lo que era en el año 2010 se ha especializado se ha vuelto más internacional y además ha atraído grandes empresas internacionales a sus distintos parques tecnológicos como puede ser Accenture o Fujitsu Huawei Microsoft IBM que está presente a través de Vue Next luego Oracle Intel Alphabet la empresa de Google y Vodafone por ejemplo que están presentes en Andalucía a través de filiales diversas y sucursales las empresas del sector se han multiplicado por dos en este periodo en sólo de sólo 10 años y ahora son ya más de 3.300 esta tercera comunidad autónoma de España en número de empresas asociadas al sector lo demás empresa emplea 29.000 trabajadores y genera ya casi 4.000 millones de euros anuales aunque en fin el 36,4% exportan lo que sigue siendo una cifra bastante modesta y constituyen sólo 6,2% de la exportación total de España con lo cual hay mucho potencial del tejido de empresa de Andaluz para exportar y alcanzar al menos el volumen que le corresponde en el conjunto de las exportaciones españolas que estaría cuatro puntos por encima así que trabajo que hacer es primer en Europa de centros de tecnología FIWARE que es una plataforma de software abierta promovida por la industria tiki europea y por la Unión Europea y bueno pues impulso también las Smart Cities hay proyectos muy interesantes de Andalucía en ese sentido el eje tradicional Sevilla-Málaga en el sector suele ser el más fuerte pero también se ha incorporado Granada con su ambiente universitario y también tenemos la importancia de Almería y Jaén que están haciendo un gran esfuerzo para digitalizar el sector primario hacerlo más competitivo se ha pasado en general de los servicios de programación consultoría hosting y datos que son los más clásicos al software como servicio de forma continua la inteligencia artificial aplicada el internet de las cosas la ciberseguridad o el blockchain donde tenemos iniciativas muy atractivas en Andalucía con el funcionamiento hay una red de parques científicos y tecnológicos en total son 11 con 1300 empresas y además 18 centros tecnológicos se cuenta además con el apoyo de 10 universidades públicas 26.000 investigadores y 2.000 grupos especializados en investigación y desarrollo tenemos el E-City en el Tech Park de Málaga o en el parque de la Cartuja el parque tecnológico en Sevilla donde están incorporados los ayuntamientos tanto de Málaga como de Sevilla además la empresa Endesa para crear un ecosistema abierto digital descarbonizado y autosuficiente energéticamente y ya de momento absorbe a 90 empresas esta iniciativa en cuanto a la inteligencia artificial hay 189 entidades que tienen capacidades para competir en este sector tan en boga y tan en boca de los medios de comunicación recientemente gracias a HGPT y a sus homólogos y bueno pues las áreas de más desarrollo son el análisis predictivo el aprendizaje automático el tratamiento de datos el procesamiento del lenguaje la visión artificial la automatización la robótica y además hay también publicaciones punteras que surgen de Andalucía y que aportan valor al sector en cuanto a lo que más se desarrolla pues tenemos la biotecnología la salud la industria los procesos productivos la agroalimentación la administración pública la logística y el transporte el ámbito agroespacial y el retail son los sectores que están más vinculados con la innovación de las TIC y luego hay dos portales que hemos enlazado aquí que son Andalucía Conectada y Andalucía Vuela que permiten grandes opciones de formación educación y además aportan mucha información sobre la situación del sector en Andalucía las empresas clave y las opciones de desarrollo que hay en marcha y bueno ahora pasamos a las dos exportaciones sectoriales como vemos en el año 2022 la variación ha sido positiva en todos los sectores más importantes del sector tecnológico por sectores ICEX únicamente ha habido una caída en la electrónica industrial y en la robótica que además la robótica está ampliamente dominada por las exportaciones catalanas y el papel de Andalucía es bastante todavía residual pero bueno hay potencial de crecimiento y se puede aprovechar la infraestructura andaluza que es excelente destaca los equipos de telecomunicaciones que crecen este año se destacan los receptores de radiodifusión los teléfonos móviles y sus partes y los apartos receptores que crecen son los elementos que más crecen dentro de este de este subsector en cuanto a componentes electrónicos que es el sector que más crece dentro del conjunto de las TIC tenemos circuitos integrados procesadores y controladores y semiconductores que son los elementos más en más en boga en el subsector de componentes electrónicos y luego en cuanto a informática y a hardware pues tenemos máquinas automáticas para procesar datos unidades de proceso partes y accesorios que como vemos crecen casi un 42% este año Dinamarca de los cuatro países nórdicos es el que recibe más exportaciones de las TIC casi mil millones de euros y además supone más que la suma de las exportaciones TIC andaluzas a Suecia y Finlandia con lo cual Dinamarca es un importante receptor de exportaciones andaluzas en el sector TIC y ya por último pues pasamos a las oportunidades en primer lugar queremos destacar el 5G y los prototipos T6G que ya están investigándose y poniéndose poco a poco en marcha en países nórdicos en Dinamarca y Finlandia con un ancho de banda mucho más grande y una velocidad de conexión que multiplica a la del 5G hay numerosos bancos de prueba para uso comercial y además Finlandia es el único país donde todas las bandas de 5G están disponibles para uso libre hablamos de la baja media media y de la alta frecuencia y hay iniciativas tan interesantes como el 5G testnet por Finland que tenemos enlazada aquí es de nuevo una iniciativa público-privada cuenta con 50 miembros de la industria donde también se incorpora la academia y el sector público y bueno pues ofrece servicios de prueba y testado y además amplias oportunidades de colaboración también para empresas extranjeras en su ecosistema para beneficiarse de las ventajas de esta plataforma y luego pues está la plataforma insignia 6G que está en la universidad de Oulu en el norte de Finlandia y que tiene el primer programa de investigación universitario de 6G de la Unión Europea luego la inteligencia artificial Finlandia ha sido de los primeros países de la Unión Europea en configurar una estrategia nacional para convertirse en un país líder en aplicación de esta tecnología la llamada bueno tiene un programa llamado de inteligencia artificial 4.0 para impulsar la digitalización a través de la inteligencia artificial desarrollo y implantación en las empresas se intenta que sea lo más rápido y más profundo posible para que cuantas más empresas se beneficien de esta nueva tecnología mejor para optimizar sus distintos procesos en todos los sectores además tanto Dinamarca como Finlandia conjuntamente tiene el mayor número de empresas que utilizan la inteligencia artificial y además la primera computadora cuántica plenamente operativa está en Finlandia en cuanto a las oportunidades del subsector pues tenemos el aprendizaje automático la robótica la computación evolutiva y las redes neuronales que son los elementos que están en más desarrollo en este momento en el sector de la inteligencia artificial en estos dos países en cuanto a actores clave pues tenemos en Finlandia el centro finlandés de inteligencia artificial que agrupa diversos expertos con talentos académicos industriales y públicos y se centra en resolver los problemas de la vida real con esta tecnología y en Dinamarca pues tenemos el centro de inteligencia artificial que en un marco interdisciplinario desarrolla plataformas métodos y prácticas para abordar también los desafíos sociales y además está asociado con la universidad de Copenhague el desafío de seguridad es un sector clave dentro de las TIC hay una gran preocupación por los ataques cibernéticos y de hecho en Dinamarca y en Finlandia el 58% de las empresas sufre algún tipo de delito cibernético anualmente está previsto que se aumenten los presupuestos para defensa cibernética en un 25% anual en los próximos años y además es el sector público que con subvenciones y ventajas fiscales apoya a las empresas que tendrán a realizar avances o prestar servicios en este ámbito el tamaño del mercado en Dinamarca y en Finlandia se estima que está en torno a los 2.000 millones de euros con lo cual además está creciendo con lo cual hay bastantes oportunidades de acceso para beneficiarse de este capital en marcha y luego bueno pues en el conjunto de los dos países hay en torno a 500 empresas que ya desarrollan y venden soluciones o servicios pero siempre las empresas están siempre abiertas a posibles innovaciones y mejoras que puedan venir del extranjero con lo cual hay opciones de entrada en lo que los campos de especialización de la ciberseguridad serían la privacidad de datos la identificación de vulnerabilidades la prevención de amenazas y la creación de infraestructuras de confianza y autenticación además hay en Finlandia ya una etiqueta en marcha de certificación que se llama la etiqueta de ciberseguridad que se obtiene en el Traficom en el ministerio que comentábamos anteriormente de transporte y comunicación desde el año 2019 para las empresas que quieran homologarse en esta prestación de servicios y luego bueno pues en sectores de interés que pueden optar mejor a estas soluciones con más frecuencia y probabilidad pues la construcción la energía el transporte la banca y la logística que es lo que deberíamos abordar en el caso de cualquier empresa andaluza que quisiera ofrecer ciberseguridad a Dinamarca y Finlandia hay demás grandes presupuestos públicos en este periodo hasta el año 2026 para crear nuevos dispositivos y demás aportar formación a las empresas para que se protejan de las amenazas crecientes en el sector las soluciones que estén en finés y en danés tienen evidentemente mejor entrada con lo cual es conveniente adaptar lingüísticamente nuestro software y luego bueno pues hay prioridad sobre todo a las soluciones de contraataques de denegación de servicio o por servicios en nube que se utilizan además de forma creciente los elementos clave o los agentes clave de ambos países son en Finlandia el centro nacional de seguridad cibernética y en dinamarca el centro para la defensa cibernética que son dos coordinadores semipúblicos que configuran la situación del sector y a los que debemos dirigirnos para saber dónde estamos cuando abordemos la ciberseguridad luego los ecosistemas verdes como comentábamos desde el principio tanto dinamarca como Finlandia son países muy preocupados por su huella de carbono intentan alcanzar una neutralidad de emisiones para el año 2030 o como muy tarde 2040 y bueno pues tenemos por ejemplo soluciones y plataformas como el ecosistema Green TIC que abarca diversos elementos del ámbito universitario y asociacional empresarial y busca el desarrollo sostenible de las TIC en las organizaciones las oportunidades del sector están en la optimización del ciclo de vida de distintos materiales que se utilizan en dispositivos del sector ya que en torno a 800 entre 800 y 1000 productos químicos se utilizan para producir los distintos componentes electrónicos e informáticos que configuran el hardware y otros de diversos productos que se utilizan en el sector entre otros metales tóxicos bromoplásticos que en fin cualquier solución que permite que permita aminorar o reducir la huella contaminante de estos elementos estará bien recibida en ambos países soluciones también para evitar un abuso de consumo energético etcétera ese tipo de productos y de soluciones están muy invalorados y tienen entrada franca en estos países evidentemente hay potenciales de ganancia mil millonarios porque al tiempo que se reducen las emisiones y que se persigue el objetivo de una neutralidad en carbono cualquier solución que acelere el proceso estará bien recibida cuanto al comercio electrónico como comentaba al principio es un sector que se ha visto beneficiado por la pandemia es de los pocos sectores que ha tenido un comportamiento extraordinario extraordinariamente positivo durante el encierro y posteriormente el 50% de las empresas minoristas tanto en Finlandia como en Dinamarca ya cuentan con una tienda en línea y el 15% planea abrir una así que tenemos entre unos 65% de clientes potenciales para prestar servicios en plataformas de comercio electrónico y además se estima un crecimiento medio de hasta el 8% hasta el año 2027 la banca en línea es ya el método de pago preferido por encima de cualquier otro en estos dos países así que están evidentemente a la vanguardia de los modos de pago en línea y los otros principales pues por una parte tenemos en Finlandia Verko Kaupa que es el portal más importante seguramente de nórdicos de comercio electrónico con una facturación de 680 millones de euros al año y luego en Dinamarca pues tenemos tres plataformas que son las más importantes están diversificadas en cuanto a qué productos ofrecen que son Tansen Gemmock Fix y Price Runner que en su conjunto pues facturan unos 200 millones de euros hay además potencial de crecimiento para los productos agroalimentarios en línea porque aunque el 54% de los usuarios compran online solo un 11% de los productos agroalimentarios que se compran se compran en línea con lo cual hay todavía un fuerte espacio para crecer y generar portales que tengan éxito en la oferta de productos agroalimentarios luego pues las Smart Cities y la Smart Mobility hay diversas iniciativas tanto en Finlandia como en Dinamarca por una parte tenemos la región inteligente de Helsinki que permite acceso abierto a los datos de las ciudades de la región de la capital tenemos datos disponibles sobre salud modelos en 3D de edificios en el planeamiento urbano de las ciudades que rodean a la capital y de la capital misma y luego bueno pues evidentemente se usan datos para incluir lo más posible a los ciudadanos en servicios que facilitan su vida como puede ser el GPS para ciegos para que se orienten los invidentes en los entornos urbanos rutas de transporte público drones neutrales para llevar recursos a áreas rurales más o menos remotas y luego pues la construcción ecológica que también enlaza con el sector otra plataforma muy importante es el Mobility Lab Helsinki que además pues está luchando por intentar mejorar el flujo de tráfico reducir las emisiones de vehículos permitiendo la movilidad inteligente actualizando de forma activa los atascos y las rutas para evitar que los desplazamientos sean subóptimos en cuanto al consumo energético y además ha generado un gemelo digital de la ciudad en el que se incluyen los datos de conducción simula condiciones de tráfico para optimizar rutas y para mejorar en general la planificación urbana de tal forma que esto redunde en la reducción del consumo energético los organismos fundamentales son TRACICOM del que ya hemos hablado varias veces y TRM que es el Ministerio de Transporte de Dinamarca en cuanto ahora ya finalizando la presentación en cuanto a la externalización que es un es un subsector muy importante para evidentemente para las empresas andaluces porque supone un elevado nivel de costes operativos en países nórdicos por el coste del personal y además pues los diversos costes que suelen ser superiores tanto por servicios como como por casi cualquier cosa con lo cual las ventajas de en precio son evidentes en Andalucía respecto a lo que supone operar desde países nórdicos el 70% de las empresas nórdicas de cierta entidad están ya externalizadas en algún sentido en algún nivel o en alguna área o subárea de su desarrollo y bueno pues además existen incentivos claros para tanto corto como medio plazo para externalizarse porque cuanto más complejos se vuelven los procesos y las nuevas tecnologías más se desarrollan por ejemplo la inteligencia artificial o la computación cuántica más motivos existen para para buscar ventajas de coste en una posible externalización los sectores que más oportunidades ofrecen para para externalizarse son en el bancario y el financiero el de comercio electrónico y el de la logística que son los que debemos atacar cuando vayamos a buscar empresas a las que ofrecer soluciones de externalización los parques tecnológicos clave en Andalucía están en Málaga Granada y Sevilla que son los que tienen más opciones de absorber empresas externalizadas nórdicas y luego bueno pues otros sectores tenemos por ejemplo las innovaciones del sector financiero que está en plena expansión como para mejorar en gran medida los servicios que ofrecen los bancos tradicionales tanto en FinTech como en el sistema blockchain luego también el internet de las cosas con la comunicación entre máquinas la construcción el coche autónomo los sistemas de control como elementos más visibles de desarrollo inmediato y luego por último los centros de datos con soluciones que intenten lograr un impacto medioambiental mínimo hay iniciativas diversas por ejemplo en Dinamarca y en algún otro país nórdico para convertir el calor residual de los centros de datos en energía para calfacción de tal manera que se aproveche el exceso de producción de calor de estos de estas infraestructuras para ahorrar costes energéticos en los hogares domésticos y bueno con esto ya concluyo la presentación y quedamos a vuestra disposición para responder a cualquier duda que os haya oído surgir muchísimas gracias muchas gracias José María Rubén la verdad que la presentación desarrolla un análisis brillante de los mercados y los subsectores o la temática TIC como estamos en familia también si alguien tiene alguna pregunta de los invitados al webinario se puede presentar y hacerla directamente os vamos a mandar María Zumárraga os mandará el link con la presentación os mandará la presentación también grabada y bueno recordaros que estamos tenemos una misión comercial directa donde se podrá conocer in situ todas estas oportunidades desarrolladas en el webinario pero in situ lo cual será muchísimo más interesante podrá ser la misión directa que está abierta hasta el 22 de mayo podrá ser a los dos países o a uno de ellos Dinamarca y Finlandia o Dinamarca o Finlandia así que bueno pues ánimo a todas las las empresas a participar también en la misión y bueno la palabra es vuestra si tenéis algún alguna duda o queréis comentar algo y si no pues finalizamos este webinario muchas gracias David Lourdes por mi parte yo soy David por mi parte nada muy interesante si es cierto que hay parte de lo que se ha presentado que exceden bastante las capacidades de una empresa mediana como la nuestra que es de tecnología ciberseguridad la parte de ciberseguridad sí que creo que puede encajar más por lo que ha comentado José María en el resto sí que es verdad que se pueden ofrecer y es donde vamos a estar interesados en participar todo lo que tiene que ver con aportación de fuerza de outsourcing o near short cosas de ese estilo más allá si el e-commerce lo tienen tan desarrollado que es un punto fuerte nuestro veo que sea difícil que nosotros podamos competir a nivel de producto pero bueno me ha parecido muy completo muy muy informativo y muy ilustrativo y realmente nosotros vamos a intentar participar hasta el final y poder asistir a la misión etcétera así que muchas gracias no me quedan de momento no me quedan dudas seguramente cuando desarrollemos un poquito más qué estrategias podemos hacer acorde a lo que nos habéis presentado pues os escribiremos con dudas ya más comprendas si nosotros estamos siempre a vuestra disposición a través del correo electrónico de la antena para responder a cualquier duda en 24 horas perfecto pues muchísimas gracias a vosotros no hay más dudas dejamos aquí la presentación y seguimos trabajando muchísimas gracias David por tu presencia también a Lourdes a Pau a la empresa Henda al Technologies al al Parque Tecnológico también de Málaga que ha querido también estar presente muchísimas gracias José María Rubén quedamos emplazados a seguir trabajando en el sector muchas gracias gracias a vosotros venga hasta luego hasta luego hasta luego